A las personas que nos siguen por las redes sociales, hacerles una cordial invitación para que el día sábado 13 de enero a las 9 de la mañana nos demos cita allí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudadela La Bendición, invitarlos todos a participar de la Sagrada Eucaristía que la presidera el Padre Álvaro de Jesús Puerta. El Padre Puerta es bastante conocido en nuestro país por muchas situaciones, pero particularmente se señala por parte de la feligresía también que tiene el don de la sanación. En su palabra también se han encontrado algunas cosas con las que ha coincidido, como por ejemplo el que predijo en el 2017 el tema de la pandemia. En el año 2016 se predijo la pandemia, pero más que esto es, digamos, el carisma que las personas tienen, pero que el actor de la vida es Dios quien les va concediendo estos dones y carismas a las diversas personas para ejercer una pastoral, una misión especial. A nosotros nos alegramos contar con la presencia de él en el departamento de Casanare, de venir a celebrar en la comunidad la Sagrada Eucaristía. Era un compromiso que teníamos desde diciembre, no se pudo, lo hizo en este mes, del cual agradecemos profundamente, primero por la disposición de él venir hasta este lugar, y también para enviar un mensaje de esperanza, de unidad y oración a todo el departamento en comienzo de este año, y más para la parroquia, a Nuestra Señora de Guadalupe. Es un honor tenerlo allí y que nos acompañe, no solo nos acompañará el Padre Álvaro Puertas, sino también algunos sacerdotes, nos acompañarán en la Sagrada Eucaristía. O sea, invitamos a toda la comunidad a participar, a llevar paraguas, sombrillas, porque con estos holazos es necesario que lleven bronceador, la misa va a ser campal, los que tengan la posibilidad de tener sillas cercas también lo pueden llevar, porque los que se van a tener a disposición tendrán un costo de 5 mil pesitos. Padre, ¿alguna intención especial en esta Eucaristía el próximo sábado? Primero, en acción de gracias al dueño de la vida, por todos los beneficios que hemos tenido en la creación de allí de esta parroquia. Lo segundo, orar por la comunidad y por la familia, y orar por la paz del departamento de Casanare. A propósito de la parroquia, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de la Bendición Padre, ¿cómo avanza todo ese proceso que usted ha venido titánicamente dando allí, esa lucha para construir la parroquia, para irla acondicionando y demás? ¿Ha tenido benefactores que se han acercado allí a decirle, Padre, pongo el hombro para ayudar? El esfuerzo es de toda una comunidad, y sí agradecerle a los benefactores, empresarios, a la comunidad, a las familias, a la misma gobernación de Casanare, que en este momento nos está apoyando para esta actividad, y que nos ha apoyado también anteriormente, cuando era César Zorro, pues estaba en la Cámara, nos acompañó, congresista, nos acompañó en Cupiagua, también nos apoyó el año pasado con la parte logística, y este año amablemente también recibimos el apoyo de él, agradecerle a los empresarios, a Freddy Ramírez, por todo el apoyo que nos ha brindado allí en la construcción, a los diferentes benefactores, porque son muchas las personas que nos aportan, y ahí se ve reflejado todo el trabajo que se viene haciendo, y también la invitación es a la comunidad, porque es un lugar especial de la comunidad, de la parroquia, los diferentes barrios que conforman la parroquia, pues es la unidad que se une en torno a esa celebración, y yo creo que allí la invitación es a todos a unir esos esfuerzos, para tener cada día un templo en mejores condiciones. Padre, finalmente, reiteremos la invitación para este sábado. Cordialmente invitados todos ustedes a participar en un momento de espiritualidad, en familia, sanamente, no se tendrán ventas de alcohol, sino simplemente agüita, y primero pues a vivir la experiencia de la fe, en cada uno de sus habitantes. ¿Recordemos el día y el agua? El día es el día 13, sábado 13 de enero, la hora desde las 6 y media de la mañana, está abierto el ingreso, la Eucaristía será a las 9 de la mañana.